Esos pases han sido anulados, toda vez que ya habíamos reportado la existencia de mucha falsificación por parte de estos pases. Ahora estamos manejando esta nueva autorización en el tema de los mercados móviles, que incluye una serie de medidas de seguridad, también incluye la lista de precios para que el ciudadano que va a acceder a la compra de productos de la canasta básica familiar pueda obviamente saber el precio referencial. Este se entrega a los mercados móviles que se encuentran ubicados en cada uno de los puntos que se les ha designado por parte de la dirección de abastecimiento y a aquellos que están cumpliendo con la normativa de bioseguridad, usar el barijo, usar guantes, recautelar que haya la distancia, el metro de distancia entre las personas que acceden a comprar cada uno de los productos. Si no cumplen con estos requisitos, automáticamente queda anulado ese comercio, ese punto como mercado móvil y este comerciante es retirado, este vehículo es retirado de la cadena de mercados móviles.